Hola a todos, bienvenidos a Matrixxer Shiba y Jonathan. Sí, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo emocionante, creemos, como siempre, cerca de... Y esta vez se trata de falsos recuerdos. Irreal y recuerdos reales. Todos nacimos. Todos con una identidad falsa. Digamos el 99,9... Excepto por los pocos Walklings. Entonces, conscientes, sí, con una identidad falsa y probablemente en parte con recuerdos falsos. Sí, ese es exactamente nuestro tema de hoy. Sí, nuevamente un tema muy interesante. Porque si miras lo que recuerdas en tu vida, ¿cómo puedes estar seguro de que todos estos recuerdos realmente sucedieron? Correcto. No tienes a nadie que te diga que sí, este recuerdo es real, esto no es real. Pero en la mayoría de los casos, una persona asume que todos los recuerdos que tiene de sus días de escuela, sus padres, su trabajo, todas las parejas que tuvo son... ...todos reales. ¿Pero es este realmente el caso? Normalmente asumes eso como humano. Uno nace. Así que estás en el útero, naces, te crías, vas a la escuela, tienes trabajo, tienes amigos, bla, bla, bla. Pero digamos que en muchos casos esto no es así en absoluto. El alma tal vez ha pasado por un nacimiento cien veces. También debe considerar que a menudo desea... ...volver a experimentar una encarnación. Eso significa que puedes hacer tu encarnación. ...vivir y pensar para sí mismo o... ...me gustaría hacerlo de nuevo porque fue muy emocionante o me gustaría probar un camino diferente. Puedes asumir que has experimentado tu encarnación muchas veces y que has tenido muchas encarnaciones que puedes haber experimentado muchas veces. Y no quieres empezar cada encarnación con el útero, o con el nacimiento, o con la escuela. Tal vez le gustaría entrar en el cuerpo en un momento determinado. Así que digamos a los 30 hasta este punto, a los 30, este cuerpo tal vez era solo una... ...cáscara vacía, un extra, tal vez alguien más estaba allí también. Y tal vez eres una semilla estelar y tienes una misión. Y es por eso que no quieres entrar en el cuerpo hasta que tengas 30 años. ...muchas posibilidades... Sí. Bueno, la mayoría de la gente incluso cree en la reencarnación. Si miras a todos los países del mundo, la mayoría de los países realmente creen en la reencarnación. Y no... ...sólo existe el budismo que cree en la reencarnación, sino que existen otras religiones y otras visiones del mundo que incluyen la reencarnación. ¿Y cómo te imaginas normalmente la reencarnación? Normalmente imaginas que nacerás como un bebé. La vida vive y eventualmente muere uno luego va hacia la luz. Y allí uno es enviado nuevamente a la siguiente encarnación y luego renace como un nuevo bebé. Pero este no es el caso. Esta es la teoría clásica de la reencarnación tal como se enseña, pero en realidad representa la primera etapa de esta enseñanza. Hay un segundo nivel, que está destinado más a usuarios avanzados. Y luego estamos hablando de la posibilidad de que los recuerdos también se puedan grabar dentro de la matriz tridimensional. Técnicamente. Porque toda la matriz 3D es una simulación y una simulación permite partir de cualquier punto de partida con las memorias correspondientes. Eso significa que si no naciste como un bebé, tu tiempo de entrada fue mucho más tarde. Tal vez a los 6 años, a los 20, a los 30, como tú dices. O solo cuando tengas 40 años. Y tan pronto como entras en esta vida, por supuesto, la amnesia se afianza. No recuerdas de dónde vienes. Por lo general, no recuerdas tus vidas anteriores y solo vives tu vida. Y luego se alimentan los recuerdos asociados, de la escuela, el trabajo, la familia, etc. Y esos recuerdos son engañosamente reales. No puedes distinguirlos de los recuerdos reales que has experimentado. Al menos es muy, muy difícil. Sí. Y hoy queremos mostrarte una forma en la que posiblemente puedas recolectar evidencia para ti mismo personalmente, cómo distinguir entre recuerdos reales y falsos. Lo que más hay que decir es que, por supuesto, hay muchas almas que también quieren experimentar el nacimiento. Así que no es que la mayoría de la gente no se mete en esto hasta que tienen 6 o 20 años. Por supuesto también hay quienes quieren saber cómo se siente en el útero, cómo se siente dar a luz, cómo se siente ser un bebé. Por supuesto, también está la forma clásica, y se llevan todos los recuerdos consigo. Así que realmente experimentaron todo. Así que por supuesto que lo hay, no lo descartamos. Sí. Pistas. Exactamente. Y lo que también es posible es que mires el cuerpo de vez en cuando. Prácticamente, eso significa que la verdad es que no entras hasta que tienes 20 años, pero entras a los dos años durante una hora o tres días y ves lo que está pasando en el cuerpo. ¿Cómo se siente entonces vuelves a entrar a las 8, por unos días o una semana? ¿O por un mes? No lo sé, pero el verdadero punto de entrada no será hasta las 20. Siempre puedes venir y visitar en el medio. Eso también está bien. El mismo juego también se aplica a los walk-ins. Un walk-in es alguien que, por ejemplo, se acerca a una persona que ha estado en coma a consecuencia de un accidente y el paciente en coma no quiere volver al cuerpo. Entonces le gusta tanto estar fuera de la matriz 3D que se dice a sí mismo. Sí, ya no quiero el cuerpo, prefiero esperar a mi próxima encarnación. Si quieres, puedes tomar el control del cuerpo y luego aparece un alma y dice que sí, eso es ideal. Realmente me gusta el entorno que creaste y la familia que tienes y cómo lo construís, todo. Me hago cargo de tu vida. Sí. Y el alma que entra luego entra en su cuerpo y luego obtiene todos los recuerdos que acababa de experimentar hasta este momento. Por supuesto, el alma nueva ya tiene una personalidad diferente. Los miembros de la familia a menudo notan que cuando se despierta del coma, de alguna manera es diferente. Porque eso es cierto, él es de alguna manera diferente. Pero los walk-ins no solo ocurren cuando caes en coma, también ocurren, como dije, incluso cuando sales de la criocápsula, estás actuando como un extra, por así decirlo. Así que vas con tu alma a un cuerpo vacío, a una cáscara vacía. O, por supuesto, puede venir del plano astral y decir, oye, quiero ser un walk-in ahora, quiero nacer ahora a los 25, como un alma, por así decirlo. Y luego eliges un cuerpo vacío que ha estado caminando por este planeta durante 25 años y entras allí. No tiene que ser un coma. Va así, por supuesto. Sí, por supuesto, eso también es posible. Así que si piensas en tus días de escuela, por ejemplo, entonces podrías pensar, Dios mío, no tendría ganas de volver a pasar por todo eso de la escuela en mi próxima vida. Bien puede ser que usted piense eso. Uno piensa que sí, me imagino pasando por otra encarnación, pero por favor sin ir a la escuela. No puedes entrar allí de alguna manera a los 18 o algo así o a los 16. ¿Dónde podrías estar al final de la escuela? ¿O dónde acabas de terminar la escuela y cosas por el estilo? Y si... Tus recuerdos de tus días de escuela, nadie puede garantizarte al 100% que los recuerdos fueron realmente todos como los recuerdas. Tal vez estos son recuerdos grabados para que tengan un pasado transparente para su mente, por su razón, porque el camuflaje de su identidad falsa en la matriz 3D tiene que ser preservado. Y eso significa que tiene que haber un pasado ininterrumpido aquí, al menos para crear una impresión de la personalidad, de modo que cuando la personalidad se cuestione a sí misma y diga que sí, estuve en la escuela como todos los demás. Entonces vienen los recuerdos de los días escolares. ¡Arriba! Lo que no es posible es que vengas como walking y ocupes otro cuerpo donde ya hay un alma, eso no es posible. Como dije, como walking, puede entrar en un caparazón físico vacío, es decir, un extra, como lo llamamos, o puede intercambiar lugares con un paciente en coma, donde la otra alma está de acuerdo. Como dije, no puedes elegir a nadie. Siempre es un entendimiento entre las almas. Para ser claros, nadie puede forzarte a salir de tu cuerpo y luego, de repente, ocupar tu cuerpo y estás fuera. Eso no servirá. Sí. Y también las semillas estelares entre ustedes que entraron aquí a través de la criocápsula, se sientan frente a sus criocápsulas y luego programan. Sí, me gustaría experimentar esto y esto y esto y esto y esto. Me gustaría tener estos encuentros. Quiero experimentar la aventura o quiero vivir una vida completamente relajada, etc. Y luego el programa, la IA de la criocápsula, comienza a buscar entre todos los extras hasta que encuentra el correcto y luego dice que sí, eres compatible con este extra en términos de frecuencia, tiene aproximadamente tu frecuencia, puedes tómelo y luego póngalo. Se mete en su cápsula, en su criocápsula y luego comienza el programa. Exacto. Y, por supuesto, los recuerdos también se graban allí, solo de manera técnica. Entonces, si luego se hace cargo del extra, que tiene 25 años, entonces los recuerdos deben existir, de lo contrario, la ilusión de la matriz 3D está en peligro y, por supuesto, no se puede mantener. Por esta razón, falso o subidos o subidos recuerdos tan importantes al entrar en la matriz 3D. A menos que seas una semilla estelar y quieras servir conscientemente en una misión aquí. Eso también es posible. Luego, por supuesto, también obtienes los recuerdos falsos, pero no tienes amnesia y estás completamente consciente aquí. Sabes que estás en una criocápsula en tu nave espacial en este momento, por lo que en realidad tienes ambos recuerdos. Tienes los recuerdos del cuerpo de 25 años, todo lo cual en realidad nunca sucedió. Y tienes el recuerdo de tu verdadero planeta natal, de dónde vienes, tu nave espacial, quién eres realmente y cosas por el estilo. Eso también es posible. Sí, pero en primer lugar, rara vez sucede y, en segundo lugar, estos recuerdos también se diluyen de encarnación en encarnación. Sí, eso también es un problema. También puede ser que viniste aquí, Starseed, en algún momento, viviste una encarnación, consciente de tus recuerdos, con el conocimiento de que viniste aquí a través de la criocápsula y luego vives tu vida y mueres. Vas al plano astral, vas en la próxima encarnación y entonces solo recuerdas la mitad de ella. Sí, eso es exactamente lo que... Sí, ese es un problema que ocurre muy a menudo porque la frecuencia, la frecuencia de la matriz 3D es mucho más baja que la frecuencia de la matriz libre y debido a eso, los recuerdos se diluyen más y más hasta que en algún momento eres tan estúpido como todos los demás. Sí, exacto. Luego algunas pistas, cómo se podría reconocer, mi memoria es real o no. Así que no tenemos ninguna evidencia de eso, ni lo sabemos realmente. Como dije, estas son indicaciones. Suponemos que sí, por ejemplo, tiene una memoria muy, muy temprana, por ejemplo, tal vez tenía un año y medio. Esto pudo haber sido un recuerdo real porque normalmente las personas no recuerdan las historias prenatales, ni el nacimiento en sí, ni la primera infancia. Por ejemplo, tengo un recuerdo cuando tenía solo un año y medio. ¿Qué tan probable es recordar algo así? De lo contrario, tengo tal vez tres o cuatro recuerdos de mi infancia en total, hasta que tenía unos once años. Tal vez eran cinco o seis. Como dije, solo entré en mi cuerpo mucho más tarde. No cuando nací, pero parece que he mirado adentro de vez en cuando y para mí eso es evidencia de que he mirado adentro de vez en cuando, es decir, cuando tenía un año y medio miré adentro, recuerdo uno o dos escenas y con tres o cuatro veces también. De vez en cuando tomaba unas vacaciones de dos días en mi cuerpo para acostumbrarme y luego, en algún momento, realmente me metí en eso. Y fue lo mismo para ti. No viniste aquí cuando naciste. No, eso es correcto. Por ejemplo, si tratas de recordar tus días de escuela, intenta recordar con quién estabas sentado. Y ahora mira el recuerdo. ¿Existe este recuerdo como una secuencia de varias escenas? Ah, sí, exactamente, muy cierto, buen punto, sí. O solo tienes una foto. Correcto. Exactamente. ¿Cómo estabas sentado al lado de tu compañero de clase con el que siempre te metías tanto? Correcto. La historia de la... Sí. Y ahí es donde puedes diferenciar. Tu memoria es un cortometraje, una pequeña escena de varias imágenes corriendo, o solo una foto. Y si solo tiene una foto, entonces eso es una indicación para nosotros de que es un recuerdo bien ensayado. Correcto. Hablamos muy intensamente sobre esto. Exactamente. La historia fotográfica y la historia secuencial. Y para ello puedes revisar un poco todo tu pasado, tus recuerdos de tus días de colegio. Debido a que se podía sospechar que los días escolares a muchos les gustaría saltarse eso porque no era tan emocionante. Algunos podrían pensar que sus días escolares fueron geniales y decir ¡guau! Así que la escuela fue la mejor época de mi vida. Esos eran... También hay... También hay personas que pensaron que era genial. Los días de escuela. Pero como dije, es solo un ejemplo con mis días de escuela. Revisa tus recuerdos. ¿Cómo aparecen los recuerdos en tu cabeza? ¿Foto o película? Un segundo punto es, por supuesto, la discrepancia de memoria, yo lo llamaría. Es decir, cuando tus padres te dicen ¡ja! ¡Ja! ¿Recuerdas cuando tenías tres años con ese extraño triciclo rojo? Una vez chocaste contra un banco del parque y no tienes idea de lo que están hablando. Sí, entonces piensas para ti mismo, ¿cómo? Nunca tuve un triciclo. Nunca. Pero tus padres lo juran. No, no, te lo regalamos por Navidad. ¿Lo recuerdas y te gusta? No. Ningún plan. Entonces, por supuesto, eso es una indicación de que aparentemente aún no estabas en el cuerpo. Por supuesto, esto también funciona al revés. Una vez lo hice cuando tenía cinco años, así que tengo un recuerdo en mi cabeza. Estoy 100% seguro de que así fue como lo experimenté. Entonces le pregunté a mi madre, sí, ¿recuerdas eso en ese entonces? Y eso no era tan agradable cuando tenías cinco años. Y ella dijo, no, eso nunca sucedió. Nunca. Y estaba 100% segura de ninguna manera he experimentado eso. Pero eso lo tengo muy claro en la cabeza. También tenemos una discrepancia de memoria muy fuerte. Sí, eso puede explicarse por el hecho de que es posible que hayas estado allí en otra realidad. O eso, que tal vez ni siquiera estabas en tu cuerpo en ese momento, o que, por supuesto, una realidad diferente fue importada de alguna manera después. ya sea contigo o con tus padres. Sí, exactamente. Así que allí puedes ver qué posibilidades existen. Y, por lo general, no puedes distinguir entre los recuerdos falsos y los recuerdos que realmente has vivido. Otro indicio para mí es la conexión emocional con un recuerdo. Si sientes cierta añoranza por este recuerdo no es una emoción crítica. No es que fuera particularmente agradable o particularmente negativo, en realidad es más que tienes un sentimiento, un estado de ánimo sobre un recuerdo. Entonces ya indica que es un recuerdo real. Si es solo digamos una emoción inanimada. Así que si realmente no sientes nada, probablemente entrar no tiene por qué ser así. Pero una vez que tienes algún tipo de sentimiento sobre un recuerdo, definitivamente es real. esto no es una prueba, solo una indicación. Mi opinión, se siente como si fuera a ser consistente. Para mí de todos modos, sí, en este contexto naturalmente tenemos otro tema muy interesante sobre el tema de los recuerdos. Porque los recuerdos no solo pueden cargarse o intercambiarse individualmente, sino que, por supuesto, también pueden ser un evento masivo en todo el mundo. Sí, en masa. Ha pasado más a menudo, por ejemplo, cuando volvieron a cambiar la historia. El viaje en el tiempo es posible, no es broma. Y si algo volvió a salir mal y sucedió algo realmente estúpido, que se supone que la gente no debe saber, bien puede ser que los recuerdos se hayan borrado, intercambiado o retrocedido en el tiempo. hay muchas opciones allí. O la realidad fue cambiada. O la realidad fue cambiada. Y no individualmente, sino en masa. Así que colectivamente la realidad ha sido cambiada. como el efecto Mandela. Exactamente. El efecto Mandela es un tema que se está discutiendo una y otra vez en algunos foros en este momento. Se llama Mandela porque todos ustedes conocen a Mandela. Y si te preguntamos ahora ¿cuándo murió? ¿Cuándo crees que vivió y cuándo murió? Ahí es donde las declaraciones difieren. Para mí murió en el 90. Sí, y para mí en los años 60. Oh, mierda guau. Solo esto. Así es como lo recuerdo. Am. Sí, ¿qué hay ahora? Oh bien, entonces, la verdad es que creo que murió alrededor del año 2000 y algo. Yo tampoco lo sé. Tienes tantas fechas en tu cabeza ahora como cuando murió. Dos o no era importante te lo escribiremos. Tal vez. Y también hay otras historias. Por ejemplo, Monopolio. Es posible que todos hayan jugado Monopoly con sus padres o con amigos. Y hay un personaje que lleva sombrero de copa. ¿Se parece un poco a un señor mayor y tenía monóculo? Sí. Yo también lo creo. Pero que yo sepa, no debería tener eso. No, definitivamente tenía un... Ahí es donde comienza. Y nunca he jugado Monopoly. O aquí, una de las películas más famosas de James Bond, Moonraker. Sí, con Roger Moore. Y en esta película hay una niña rubia que se mete con el andador, que era un asesino a sueldo que se suponía que iba a matar a James Bond. Y luego se enamoró de una rubia, una niña con coletas. Monos, como tú. Y ella tenía aparatos ortopédicos. Y luego hubo una escena muy especial en la que el rubio y él sonrieron. Y tenía dientes de acero, que solía usar para morder a sus víctimas hasta matarlas o algo así. Y solo tenía un aparato ortopédico de metal. Y en cierta escena, los dos simplemente sonrieron a la cámara. Y luego pensaste, está bien, entonces tienen algo en común. Bueno, pero si miras a Moonraker ahora, esa abrazadera no está ahí. Como sucedió es... Sí, porque todos los que vieron esa película recuerdan los frenos. ¿Y por qué se ha ido de repente? Estas son todas las imágenes que se incluyen bajo el término genérico efecto Mandela. La gente tiene una memoria muy diferente. Como realmente es. Por supuesto, esto también se aplica a cosas más grandes. Guerras, épocas enteras pueden haber sido intercambiadas en la memoria que nunca sucedieron de esta manera. Por ejemplo, los tártaros o cualquier guerra. Puedes imaginarlo así, mira la película El ascenso de Júpiter. En una escena, la guerra estalló en la parte de atrás y los edificios de gran altura fueron destruidos. Y luego la chica se va con este tipo y dice oh mierda, ¿qué va a decir la gente mañana o qué pasa con los que han visto esto ahora? Según el lema sí. Mañana nadie sabrá nada al respecto y todo volverá a ser como antes. Así es como funciona. Así que la película en su conjunto está muy cerca de la verdad. Es más una especie de documental para nosotros también. Pero así es como puedes imaginarlo. El tiempo simplemente retrocede, todo se reconstruye y sí, los recuerdos se borran o actualizan como con mi Black. Sí o aquí Erich von Daniken. Sí exactamente. Por supuesto que queríamos dar un ejemplo personal. Sí, bueno, estuve en YouTube en algún momento hace muchos años, no sé cuándo fue eso, hace ocho años, creo, o algo así, no tengo idea. El 15 de 2014, en algún momento del rodaje, vi un vídeo en YouTube en el que acababan de entrevistar a la mujer de Erich von Daniken. Y cómo ahora quiere continuar con el legado de Erich von Daniken ahora que él falleció. Sí, y pensé, oh, Erich von Daniken ha muerto. Sí, muy mal. Bueno. Y luego escuché de nuevo y lo que dijo entonces. Y desde ese momento creí que Erich von Daniken había muerto. Sí, entonces nos conocimos en algún momento. Sí, exacto. Luego nos encontramos en algún momento y hablamos de Erich von Daniken. Y también estaba absolutamente convencido de que había muerto hacía mucho tiempo. Y cómo llegamos a la conclusión de que en realidad todavía está vivo, porque ambos estábamos firmemente convencidos de que Erich von Daniken había muerto hacía mucho tiempo. Para nosotros dos. Bueno, en algún momento alguien me escribió un correo electrónico porque lo mencioné de pasada en un artículo del blog. Ah, claro. Sí, entonces en algún momento alguien me escribió un correo electrónico y me dijo, ¿de qué estás hablando? Erich von Daniken sigue vivo. Y eso me gusta. Eso no puede ser verdad. Y luego investigué. Y de hecho, Erich von Daniken está vivo. Sí, está en forma como un violín y hasta el día de hoy se puede ver que tuitea todas sus cosas. Y ese no era el caso en mi realidad. La mía tampoco. Sí, entonces puedes decir que jugar en recuerdos falsos o un cambio de realidad de alguna manera siempre va de la mano. Sí. Sí, lo encuentro muy emocionante porque simplemente nunca sabes lo que realmente hemos experimentado. ¿Es cierto lo que vivimos ayer? O tal vez ayer fue el apocalipsis y mi memoria se borró. ¿Quién sabe? Sí, ese fue nuestro vídeo de recuerdos falsos. Mis queridos, hemos creado un curso de vídeo para principiantes para todos los recién llegados a Matrixers. Le invitamos a echar un vistazo a www.matrix. punto, un seminario real, un seminario real de, no sé, ocho horas más o menos. Lo hemos preparado especialmente para usted y es gratis. Exactamente. Así que es una buena introducción al tema, la matriz. Una introducción a nuestro conocimiento de dónde obtuvimos nuestro conocimiento. Los principales temas que tratamos hemos incluido a todos en este seminario gratuito. Puede registrarse, simplemente ingrese un nombre, la dirección de correo electrónico es suficiente y luego puede participar en el seminario en línea gratuito. V. Le deseamos mucha diversión con él y hasta la próxima. Exacto. Y no olvides comentar. No olvides tus comentarios. Sí. Chao. 其实... Chau. No olvides Chau. Gracias por ver el video.